Ahora nos acompaña en nuestros estudios el congresista de Fuerza Popular, Octavio Salazar. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en Canarcia. Un saludo cordial a todos. A todos. Muchas gracias. Bueno, y además usted va a tener la tarea de dirigir la Comisión de Inteligencia dentro de las 13 comisiones que corresponde a su bloque parlamentario. Así es. Una comisión muy importante. Nos espera un trabajo arduo. Recién salió la ley de inteligencia, es decir, la ley que reorganiza el sistema y que la DINI continúa siendo la cabeza del rector, cabeza de la rectoría, pero ya no con funciones operativas. Entonces estamos haciendo ya un diagnóstico nosotros de la ley para ver dónde hay que fortalecerla porque el Perú necesita inteligencia. Inteligencia operativa. Que no acabe con los problemas que tenemos de narcotráfico, terrorismo, la delincuencia, que cada día es más sensible por la ciudadanía y que indudablemente requiere de planeamientos muy claros con la finalidad de asestar golpes a la criminalidad. Y en síntesis, creo que la inteligencia es un vector de suma importancia para el país y que creo que es importante que todos y cada uno de los que vamos a conformar esta comisión indudablemente tengamos que trabajar juntos y logremos consensuar temas sobre los cuales la inteligencia tiene que desplegarse a efectos de que podamos nosotros en cada punto, en cada lugar sensible donde se requiera la inteligencia, pues ahí tendrá que estar la inteligencia. Perfecto, la inteligencia. Y la experiencia está con Otavio Salazar, el trabajo conjunto, usted ha dicho, un trabajo en equipo con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional. Sin embargo, ahora veremos en el Congreso, es evidentemente que va a ser Luis Galarreta el presidente del Congreso. Han señalado ya las voces de su propia bancada que habrá un Luis Galarreta más dialogante, menos confrontacional. ¿Qué le espera a la próxima legislatura? Bueno, Lucho Galarreta es un congresista de mucha experiencia, ¿no? Tiene tres periodos en el Congreso. Es una persona que va a tener el gran honor de presidir el Congreso y el presidente del Congreso tiene algo en común a todo el Congreso, que es el presidente de todos y cada uno de los congresistas. Entonces, él, obviamente, la actitud que va a tomar va a ser una actitud de apertura, de generar diálogos, de acercar distancias, de generar y desplazar puentes a efectos de que las bancadas podamos orientar nuestros esfuerzos a legislar sobre temas muy puntuales que hoy requiere la ciudadanía, como es el tema económico, que hay que fortalecerlo, hay que acompañar al gobierno en las decisiones que se tienen que tomar. El año pasado esperábamos tener nosotros algo más por encima del 4% del PBI, pero hoy en día, ya sabemos, estamos por debajo del 3%, pues hay que mejorarlo. Y creo que es función de todos, es decir, Congreso en la República, Poder Ejecutivo, ir hacia adelante. Los temas que tenemos en estos aspectos relacionados a la delincuencia, tenemos problemas graves en el tema del crimen, la expansión, el tema del terrorismo. El tema del terrorismo hoy en día que aparentemente lo vemos ahí situado en la parte de la selva, en el braen, pero Movadec se sigue moviendo y se sigue desplazando. Ya, pero congresista, para que las cosas funcionen, es importante que el diálogo sea fructífero, un diálogo franco, sincero, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así es. ¿No es cierto? Recordemos que está bien, el señor Galarreta va a tener que probablemente mirar un poco su mensaje, la forma como se dirige, por ejemplo, muchas veces ha atacado al propio presidente de la República o al Premier. ¿Qué va a pasar ahora? Es diferente ser vocero a diferente, pues, a ser presidente de Congreso, ¿no? Obviamente, obviamente. La relación es otra. La relación ejecutivo-legislativo, ¿qué tanto va a mejorar, digamos? Tiene que mejorar, tiene que mejorar. Pero déjala vaya alto, un salgado. Obviamente que sí, Luz ha hecho un trabajo extraordinario y hay que ser sinceros y saber reconocer. Creo que la experiencia de ella... ¿Qué garantiza mucho Galarreta? Galarreta tiene que demostrar el porqué él es el presidente, él tiene que, conjuntamente con la mesa directiva, que hay gente de mucha experiencia... Y multipartidaria, además. Y es multipartidaria, nos hubiese gustado que hubiesen entrado a otros partidos, pero bueno... ¿Invitaron ustedes al frente? Nosotros hemos invitado a todos, pero nos siguen los que desean y los que no desean que coayude. Perfecto. Que no nos pongamos al frente de una u otra manera a oponernos de todo lo que se hace. Por el contrario, lo que queremos es consensuar. Lo que tenemos es que comenzar a generar esa sinergia importante en tener que legislar. ¿En qué temas? Punto uno, el tema económico. Perfecto. Punto central. Dos, el tema de criminalidad. Tercero, el tema educativo. Que no se cometan esos errores que hemos visto el día de ayer en esos libros donde se equivoca una frase. Obviamente que también errar es un manio. Tampoco podemos estar haciendo polvo de ley. Pero hay cosas más sensibles como por ejemplo las huelgas, las paralizaciones de los maestros. Se puede perder el día de la mesa y el día de la gente en Cusco. Cuidado, cuidado. Yo veo también ahí un tema de un movimiento medio radicaloide que está allí buscando agudizar las contradicciones. ¿Quién está detrás para usted? ¿Usted es un hombre de inteligencia? Por supuesto que probablemente hay grupos radicales. Hay grupos radicales que lo que quieren es generar ese tipo de agudización, de contradicciones. Alguien estaría en el desarrollo de los maestros. Ellos ganan, obviamente. Ahí hay grupos radicales. ¿Movadez? También ingresa Movadez para todos. Obviamente que sí. Estos son caldos de cultivo para ellos. Son situaciones en las que ellos es como para una persona que tiene demasiado hambre en un momento dado y le ponen un buen arroz con pato. Entonces ellos obviamente se van a esa parte de la caducita donde ellos sacan provecho. Podemos hablar un poco de la bancada congresista también, de la bancada de Fuerza Popular, la bancada más importante a nivel del número de parlamentarios en el Congreso. ¿Cómo se encuentra la cohesión parlamentaria? La cohesión 100%. Hay gente que dice, soy albertista, es queiquista, es quequista, existe eso. Bueno, los que nos quieren ver divididos obviamente van a emplear todas ese tipo de cosas. Y aparte que es una razón política. Bueno, pero y prepara el liderazgo de la bancada más bien fortalece una democracia. Claro, en el nivel político, en el tema político, pues obviamente al contendor, obviamente tienes tú que decir, no, están divididos, lo que hay tres facciones. No hay tan división, pero... Keiko, Alberto y Kenji. No, aquí no hay nada. Aquí es el partido de Fuerza Popular. ¿Por qué no se tomó en cuenta estos 23 congresistas que firmaron la carta de apoyo, digamos, al congresista Kenji Fujimori? ¿Y pareciera que ninguno de ellos tiene comisiones? No, yo creo que sí tiene, creo que sí se ha tenido en cuenta todos, y sobre todo de que esta elección ha sido consensuada. La elección de Galareta, porque todos señalaban que ya era un hecho que decía Chacón iba a encabezar la lista. Consensuada y de todos, o sea, no solamente el tema de... Pero no dejaba de sorprender el cambio, ¿no, congresista? ¿De quién? De Chacón a Luis Galareta. ¿Qué se premió aquí? Los dos tenían los mismos atributos. ¿Quién puede dudar de la prestancia y de la calidad que tiene Cecilia? Ese es indudable. Ella es un exista hace 12 años de partido. Pero se tiene que designar a uno, no son dos presidentes, se tiene que designar a uno. ¿Qué peso más, digamos, para inclinar la balanza hacia... Yo creo que los dos son buenos, los dos tienen el mismo estilo, son gente muy versada, de mucho ecleo. La defensa que ha ejercido, por ejemplo, de la lideresa de Keiko Fujimori, en el caso de Luis Galareta, la vocería le sirve mucho. Obviamente la vocería le ha favorecido también a Lucho, ¿no? Porque él ha estado todo un año, digamos, al frente, liderando la bancada. Pero ha dicho Montesinitos, incluso, algunas veces, esas cosas... Bueno, en el fragor del debate se sube un poco la bilirrubina y a veces tenemos algunas frases que no son altisonantes, pero, en fin, son cosas que se tienen que saber escuchar y se tienen que saber asimilar. Se ha primado el aspecto político, digamos. Obviamente que sí, en el tema político, los presidentes de comisiones no ha habido ningún tema con relación al resto de nuestros compañeros, fue un tema por unanimidad, entonces eso es bueno, eso... Pero, ¿cómo fue la votación? ¿Va escrito, a mano? ¿Fue sorprendente, seguramente? La votación, obviamente, hubo una propuesta que hizo la presidenta, porque ella había estado consensuando, consensuando, y todas las votaciones fueron por unanimidad. Nadie, hubo ninguna opinión en contra de objeciones a determinadas personas. Por el contrario, hubo toda una congruencia, feliz y contentos, y todos hemos salido muy bien. Perfecto. Y ahora esperar que el papel en el Congreso de la República, como decía usted, don Octavio Salazar, un comunista además, con experiencia, con el conocimiento a nivel del tema de inteligencia que le toca a usted, y luchar contra la inseguridad ciudadana será su tarea desde el Congreso. Ese es un tema muy deslocado. Mientras no retomemos las calles, las calles siguen siendo igual... Pero las leyes salen del Congreso, disposiciones que seguramente van a haber muchas iniciativas. Hay que seguir mejorando los temas puntuales. Por ejemplo, en la ley de crimen organizado, estamos preparando en lo personal, preparando algunas cosas muy puntuales, y también con relación a la ley de activos. Ah, el lavado de activos. El lavado de activos. Estamos en la ley de pérdida de dominio, donde las personas que se detienen y sus bienes van todos a un solo proceso. En otras partes del mundo ya están dividiendo en dos. Una parte es el proceso a las personas y la otra parte es con relación a los bienes. O sea, son dos procesos independientes. Entonces, en Centroamérica, en Colombia, que se viene instaurando esta nueva visión que se tiene sobre el tema de pérdidas de dominio, en Centroamérica ya se tienen 300, 400 casos que se vienen investigando. Y aquí en el Perú recién tenemos tres. Es decir, lo que va a dar activos hoy en día... ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? Es que tenemos la legislación, es importante... Pero las leyes existen cuando le dicen el tema de quién las aplica, quién las hace cumplir. Por eso estoy explicando. En la pérdida de dominio en el Perú, tanto las personas como los bienes que se les incautan, es un solo proceso. En otras partes ya no es así. Por un lado está el proceso de las personas y por otro proceso está el tema de los bienes que se les incautan. Entonces, son cosas totalmente independientes. Entonces, los jueces, con relación al tema de los bienes, eso es insofacto. Se prueba inmediatamente que esos bienes pasan a ser subastados. A poder del Estado. A ser subastados. Y el otro proceso, el de las personas puede durar seguramente muchos años, el otro es mucho más corto. Y se vienen dando esto en otras partes del mundo y viene dando resultados. Porque en el Perú nosotros no lo podemos aplicar. Usted propone desde su despacio y usted va a impulsar esos temas, estamos seguros. Pues bien, y finalmente, ¿cuánta importancia le está dando, digamos, la bancada a los congresistas de las regiones? Pareciera que la estrategia de ahora, Fuerza Popular, iría, digamos, un poco a buscar ese eco en las regiones, acercarse un poco más. Bueno, ahí tenemos a un amigo, un patriota, que está en la segunda vicepresidencia. ¿De Moquegua? Primero vicepresidente, primero de Moquegua. Así es. Existen varios, Mario, Mario está Mario, y existen varios congresistas, yo sé, por la libertad. Así es. Es que el tema hay de todo, hay de todo, cada uno tiene la oportunidad. Un shock de inversión también contra el pesimismo en el país, ¿no? Obviamente que sí. Un shock de inversión urgente para el tema económico, para recuperar la confianza, inclusive en el Congreso. Así es, así es. Usted lo sabe. Yo creo que la gestión de luz, como tú muy bien lo dices, ha dejado una valla muy alta. Y creo yo que el lucho va a estar a la altura de las circunstancias, tenemos que seguir creciendo. El trabajo que tiene que ver, no al pesimismo, el trabajo que tiene que ver entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que ser un trabajo importante. Hay que allanar espacios, hay que tender puentes, no hay que estar discutiendo, no hay que mandarse mensajes por Twitter, ni mandarse mensajes por el teléfono. Oye, estamos, Lima está tan cerca y el Congreso y los poderes están tan cerca que podemos sentarnos a conversar, a tomar un café. Perfecto. Esa es la disponibilidad, digamos, es la disposición de fuerza popular. Así es. Viene desde la lideresa. Por supuesto que sí. Nosotros queremos eso. Gracias, congresista. El tiempo nos ha ganado. Queremos afianzar esfuerzos para que el Perú crezca. Tiene que crecer la economía, mejorar el tema de la educación, tenemos que solucionar los problemas de la corrupción, que ese es un tema importantísimo. Bien, gracias al Congreso de Octavio Salazar. Y entre otras tantas cosas más, pero lo más importante, reitero, es tener esas opciones importantes para poder avanzar. Gracias por estar con nosotros. 7.3 Noticias Octavio Salazar de Fuerza Popular estuvo en el programa 9.25 Un corte.